Yo Recuerdo aquel día como si fuera ayer Aquel lugar en el que la vi por primera vez Aquella mirada y su forma de hablar Hacer o sentir algo que no sé cómo expresar Lo primero que vi fue su silueta al caminar No sabe ni nada que se ve cuando va sonriendo Y pude notar que en el brazo tiene un lonel Que a mi parecer el más bonito sigue siendo Hard feeling Su camello lacio, sus ojos café, su sonrisa tan perfecta, un fallo que lo es Tan clásica como Marilyn Monroe Me gusta bailar cuando suena el tambor La espalda en mi frente sin explicación Con gota de su hogar que recorre sin dirección Esta chica es todo en el que no era esencial en su sala Buenas compañeras buenas y bendiciones malas No carisma y una mirada coqueta Cualquiera hace darle y varias vueltas a Taneja No requiere ningún filtro en fotos de Instagram Pues no sé si está con ella de una forma natural El Crouch El Crouch El Crouch El Crouch El Crouch Detrás de ella estaba el sol Apunto de iluminar Con su cabello que andaba como la sola del mar Sin duda que el color rosa se le ve espectacular Un momento que hasta el campeón no ha podido borrar Su actitud y forma de ser son una belleza Su mayor atractivo, sus labios color cereza Y hasta una reina perfecta, digna de admirar No aunque haya problemas, su sonrisa no te borrará Así es como esta chica se ve atrás de mis ojos Y buscar otra como ya no la podré encontrar Cuando la veo mi ropa dar se pone color rojo Simplemente un poco de GLS venía a comprar ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! Gracias por ver el video.